Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y uno por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela, con cautela, mi piel canela Enseguida pela, ella es la protagonista de mi novela Es un... Es un... Es un...